Hablamos de otros temas como por ejemplo, usted dice que no, obviamente. No, no, yo digo, no, 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 yo soy muy respetuoso de la opinión argentina y por tanto leo la página 127 firmada por el presidente argentino Kirchner en el mensaje de la nación argentina del 2004, que es el mensaje oficial y es la voz oficial del gobierno argentino. O sea, si yo voy mañana a presentarme a la Haya como abogado del Uruguay, me tengo que presentar con un documento, no con un discurso hecho en la plaza. Entonces llegó el documento emitido por la República Argentina en la página 127 del mensaje que todos los años el gobierno argentino hace a su parlamento y dice, Caru, y dice que los conflictos por la celulosa por el Uruguay han por suerte han sido resueltos en la situación. Pero por una planta, dice. Por una planta de celulosa, dice. Y es lo mismo, ¿no, verdad? Si es por una, es por la otra. ¿Por qué? Y porque son las dos iguales. Y además, si dice que nosotros hemos violado el tratado, entonces el tratado lo violamos desde el principio de los principios. Y si por el contrario, por la otra planta de celulosa, hay un acta de la Caru. Y además, todos viajaron a Finlandia y vieron en Finlandia las propias plantas y no vinieron de vuelta a decir qué barbaridad lo que vimos en Finlandia. ¿Pero hubo una aprobación expresa de la planta de Bóndia, vaya? Sí, una aprobación por parte del gobierno del Uruguay y una, como le corresponde por derecho al Uruguay, una información a la Caru, una entrega del expediente, además que completo se lo mandamos a la República Argentina. ¿Y no hubo protesta? ¿Me permite la hojita esa? ¿Cuál hojita? ¿Cualquiera? Sí, cómo no. Una cualquiera. A ver. ¿Usted sabe lo que es esto? Una hoja en blanco. No, esto es planta de pasta de celulosa. Son 128 millones de toneladas por año que el mundo consume. Por tanto, está todo el mundo muerto por la polución del papel. Y la maestra que piden cuadernos a los niños con papel son las que generan la mayor polución del mundo. Me parece que estamos haciendo chistes sobre cosas que son serias. Pero lo cierto es que se ha convertido en una causa nacional por parte del gobierno argentino. Sí, no, no, es una causa electoral, Keditín. Hablando de la Haya, doctor, ¿por qué no confía en el embajador Gros para que nos represente? ¿Por qué no confío en Gros? Porque no confío, como lo dije hace mucho tiempo antes que designaran a Gros, no confío en ir a la Haya a discutir solamente con abogados uruguayos. Hace mucho tiempo que vengo sosteniendo, luego de la información que recibí de mi amigo y ex gran canciller de la República, el doctor Operti, que para litigar en la Haya hay que munirse de la colaboración técnica de los grandes juristas ingleses. Hay cuatro básicamente, dos ingleses, un polaco y otro que no me acuerdo, que se sumen a los esfuerzos de los juristas uruguayos. Ahora, creo que entre los juristas uruguayos hay muchos muy buenos y sobre todo mucho más confiables que el embajador Gros. ¿No le parece confiable? Ninguna confianza. Después de los acontecimientos del Perú, no tengo ninguna confianza en el embajador Gros. Que estoy involucrado en el caso Montesinos. No, después de acontecimientos que son públicos, ¿no? Y que el gobierno de izquierda los conoce. A Montesinos, a Fujimori y a Gros. Usted sabe que, bueno, el Partido Colorado no está de acuerdo en la realización del Consejo de Ministros en Fray Ventos. Y hoy salió el ministro... Mire, yo creo que el Consejo de Ministros es una institución muy seria del Estado que se ha transformado en un show itinerante. Y no me parece que sea una cosa que le haga bien al país show de Consejo de Ministros itinerantes. Descartamos que vaya a ir entonces el 24. Por supuesto, ¿qué voy a hacer yo en un Consejo de Ministros que no es un Consejo de Ministros, que es un show público? Bueno, pero van a estar el Presidente y sus ministros. Sí, pero no es un Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se debaten cosas entre el Presidente y los ministros. No se hacen cosas públicas, yo te pregunto, yo respondo. Es la misma práctica que hizo cuando el doctor Vázquez, Presidente de la República, hoy era Intendente de Montevideo. Ahora, si se toma como, por ejemplo, un encuentro, una jornada de información, como lo ha mencionado el doctor Vázquez últimamente, en ese caso... Yo no preciso que él me informe. En todo caso, le podría informar a él. Como lo hice cuando me fue a visitar a Suárez. Hace algunos días, en el almuerzo de ADM, el doctor Jorge Larrañaga dijo que la política exterior de este gobierno no existe. ¿Usted está de acuerdo con este argumento? Yo creo que la política exterior del gobierno ha tenido, fundamentalmente, en el ámbito regional, vaivenes muy fuertes. Porque usted recordará que Búsqueda le hizo un reportaje al Presidente de la República, estando en Cartagena, y en aquella oportunidad, mucho antes de los conflictos, muchísimo antes, el propio Presidente de la República dijo que había que hacer un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Y posteriormente se dijo que no. Y luego usted acaba de pasar acá, una reunión con Chávez hace 10 días, golpeando a la mesa, diciendo, nuestro gobierno no hay una agenda para hacer un acuerdo de libre comercio. Y después usted lo vio diciendo que había una agenda de libre comercio. O sea que esta cuestión del asunto con Estados Unidos no tiene nada que ver con las plantas. Ya estaba planteado por el Presidente de la República mucho tiempo antes, estaba recogido por la prensa, se conocía públicamente, había sido comentado. Ahora que esto ayuda, ayuda. Perdón. Ayuda. Doctor, es evidente que estamos atravesando por una crisis del Mercosur. Usted, si podemos definir, tuvo una relación compleja también con Lula y con Kirchner. ¿Cómo se resuelve la actual situación? Yo lo que tuvo fue una relación compleja con el Mercosur. No con Lula ni con Kirchner. Inclusive con De La Rúa y con Fernando Enrique Cardoso. Yo soy anterior a Lula y a Kirchner. Soy más viejo. Vengo de antes. Y conversamos con Lagos muchísimas veces de esto. Y Lagos y Fernando Enrique Cardoso son dos hombres de Estado, de primerísimo nivel. Y ellos mismos se daban cuenta de las dificultades que teníamos en el Mercosur. Y las dificultades naturales que se generaron cuando cuatro países de distinta dimensión, al no tener, digamos, ninguna limitación en la transferencia de bienes y de servicios entre sí, cuando hay una dimensión enorme entre uno y el más chico, bueno, si usted tiene que instalar una industria y no tiene certezas que sus productos van a pasar por la aduana brasilera sin ningún problema, usted se instala en el Brasil. Porque arranca con un mercado de 200 millones. ¿Cuál es la diferencia entre el Mercosur y la Unión Económica Europea? Es que cuando surgieron los primeros pasos de la Unión Económica Europea, que fueron hechos y pensados por personas que habían sido jóvenes integrantes de los equipos que discutieron la paz de Europa en 1919 en Versalles, como integrantes del Ministerio de Ganadería francés, tanto Schumann como Messier Monet, que hicieron los acuerdos siderúrgicos y luego los acuerdos de lo que se llamó la Unión de Pagos, contemplaron la situación de Holanda y Bélgica. Francia y Alemania no se pusieron a ponerle la pata arriba a Holanda y a Bélgica, ni menos a Italia. Italia, usted sabe cómo es, la parte del norte es europea, y Parma y Ju, como dicen los italianos, era África. Y eso es una cosa que inclusive Italia tuvo que hacer esfuerzos enormes para poder revitalizar el propio sur de Italia. Pero acá no se tuvo en cuenta esa circunstancia. Ni parece que se va a la tener. Y nosotros quedamos mal. ¿Y cómo se sale de esta crisis? No, no hay ningún problema. Si ya lo hicimos con México. ¿Qué problema tiene el Mercosur que el Uruguay y Paraguay hagan un acuerdo con Corea del Sur? Con Singapur, con Hong Kong. ¿Qué problema hay? Pero ya lo dijo Chávez, que se está con el uno o se está con el otro. No se puede estar en el Mercosur. Bueno, yo creo que sí, que Chávez sí. Pero Chávez usted sabe que no está ni adentro ni afuera. O sea, es como dijo el español, yo de aquí ni entro ni salgo. ¿No es verdad? Chávez además es un hombre con mucho dinero, que se debería ocupar un poco más de su propio país, y cuya posición no causa Estado. Porque él, yo recuerdo lo que nos pasó en Quebec. En Quebec fue divino. Yo sabía que Chávez iba a hacer un discurso contra el Alca. Porque la idea no es los acuerdos bilaterales. La idea de Clinton era el Alca. Porque todos juntos discutimos mejor con los Estados Unidos. Somos nosotros los que rompimos el Alca para discutir mano a mano con los Estados Unidos. Somos los vivos de siempre nosotros, ¿no es verdad? Entonces, en aquel momento, claro, como es por orden abecedario, Argentina, Antigua, ta, 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 ta. Uruguay, Venezuela. Entonces, cuando me tocó a mí, yo le puse la manito así, sobre la mano a mi amigo Chávez, yo quiero tener en cada estación de gasolina una carnicería. Si es, vive del mercado americano. Que no sea malo. Tenemos que terminar con esta entrevista, pero yo le quería hacer una pregunta, porque hoy me llegó una sorpresa viendo La República cuando usted decía que era socialista. Es decir, si este gobierno, si ser socialista es lo que hace este gobierno, yo también soy socialista. Claro, porque el joven que me hizo el interrogatorio, yo digo, mire, están haciendo acuerdos, se abrazan con el fondo, con el BIC, con el Banco Mundial, con Estados Unidos, con esto, con el otro. Esto había sido considerado como éramos la bestia neoliberal. Y esto es lo mismo que tiene que hacer Chile. Entonces, el muchacho me dijo, son dos países socialistas. Y yo dije, bueno, si esto es ser socialista, entonces, me hice socialista. Pero Claudio Fantini habla de los gobiernos liberal-progresistas. ¿Usted está de acuerdo con esta definición? Mire, yo creo que eso no es una definición. Que eso en todo caso podría ser hasta un trabalengua. Porque los liberales existimos desde siempre y el liberalismo es eso. Fundamentalmente es la libertad. ¿Sabe quién hizo la mejor definición reciente del liberalismo? No. Ah, el doctor Vázquez, el señor presidente de la República. Dijo que el liberalismo en política es lo contrario al autoritarismo. Y el liberalismo en lo económico es lo contrario al proteccionismo. Eso somos nosotros. Ahora, lo que sé, él no sé porque él no es liberal. Él es socialista. No ha hecho la definición del socialismo. Estamos a tiempo. Gracias por acompañarnos. A usted. Hacemos una pausa y entramos en el último bloque por hoy de dicho y hecho. Gracias.